Hola, les cuento que Ángel Aguilar es una de las cantantes más importantes del regional mexicano, mediante su música ha conectado con sus miles de seguidores, sin embargo en los últimos años la joven artista no le ha ido muy bien en cuanto a la opinión de los internautas y ahora recuerdan cuando la cantante creó polémica con un comentario que hizo salpicando a Belinda, por lo que en breves del espectáculo te contamos, Ángel Aguilar felicita al que fue causante de su polémica con Belinda, fue durante un homenaje a Vicente Fernández en el que participaron artistas como Cristian Nodal, Grupo Firme, Camilo y Ángela Aguilar entre otros, cuando la hija de Pepe Aguilar tuvo un encuentro con el hermano de Duincas, Johnny Cass, los artistas dejaron ver que son muy cercanos, pues incluso bromearon e hicieron un video que causó revuelo en todo internet, esta situación quedó grabada en un video en el que se puede ver como Ángel Aguilar imitó la icónica frase de Belinda, el momento incendió las redes sociales, pues lo que llamó la atención fue el tono en que la princesa del regional mexicano dijo, esta es la frase más conocida que se le conoce a la intérprete de Luz Sin Gravedad, ahora este momento lo revivió Ángel Aguilar al felicitar a Johnny Cass, el hermano de Edwin, vocalista de Grupo Firme, feliz cumple mi bebé Johnny Cass se puede leer en la publicación de Ángela junto a Johnny Cass, por la felicitación de la princesa del regional mexicano revivieron el momento en que Ángela y Johnny Cass usaron la icónica frase de Belinda, tras salir a la luz el video varios fans de Belinda se tomaron esto como burla, además después comenzaron a surgir algunos rumores en los que se decía que Ángela sería la nueva novia del ex de Beli, sin embargo la intérprete de la llorona dejó claro que él es un amigo y que la única relación que tienen es de trabajo, pero bien ¿tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios.